¿Qué tal? Un saludo especial para todos, gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos ve en Colombia y en el mundo. Fíjense que a pesar de que hay informes sobre las acciones de la fuerza rusa para eliminar los reductos ucranianos en Kurks, al parecer las cosas se están tornando un poco durísimas para la federación con la incursión ucraniana que vienen realizando allí en la frontera en Kurks. ¡Ojo! Porque sale una información de un bloguero de guerra que tiene una connotación muy importante en las redes sociales, especialmente en las eslavas. Les hablo de un bloguero militar identificado como Gusenko, que al parecer es de línea y retórica rusa, pero está diciendo que el número total de militares ucranianos concentrados en las fronteras occidentales de Rusia a lo largo de la frontera de Kurks, Belgorod y Brianks pudiera estimarse en 30 mil personas, entre ellos al parecer habrían muchas legiones extranjeras. Este bloguero también ha dicho que esta presencia militar extranjera es bastante alta con personal que cuenta ya con entrenamiento de países de la OTAN. Según lo que está expresando Gusenko, hay al parecer desconcierto por el alto número de efectivos que están apostados en las fronteras en el Oblas de Kurks, que contradicen algunos números que manejan directamente los jefes militares desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. Destacó que la presencia de un grupo tan grande de tropas ucranianas en la frontera plantearía las dudas sobre las intenciones futuras de Kiev y la escala de posibles operaciones. Ahora amigos, presten muchísima atención a este dato que no hay que dejarlo pasar desapercibido y también es muy popular a esta hora en las redes sociales. Hay malestar en uno de los jefes de las fuerzas especiales, Ahmad, estamos hablando de Abdi Aludinov, y quien también, es decir, funge como jefe adjunto de la dirección principal política militar de Rusia y ha tenido ciertas declaraciones que muchos expertos pues lo han tomado como molestias contra los altos mandos militares de Rusia. ¿Pero qué es lo que ha dicho este militar que ha puesto en el ojo del huracán público a los mandos militares rusos? Bien, Aludinov también lo está diciendo que el enemigo allí en Kurks es realmente numeroso, lo dice por la cantidad de material y de equipos que han ido quemando porque es bastante alto y dice que el enemigo se estaba preparando muy bien para esta acción. Literalmente dice que algo así es porque el número de tropas es realmente muy alto para tener tanta exigencia para las tropas rusas. Según las declaraciones de Aludinov, dice que se registran muchos combates y que allí se registran muchos colaboradores franceses, polacos. Es decir, así se está comprobando que la OTAN es quien está detrás de esta operación que avanza en Kurks, apoyada a las fuerzas ucranianas. Según las palabras del comandante de la fuerza, Zagmat, aduce que la operación realmente la está manejando el mando central de la OTAN y argumenta que difícilmente los propios ucranianos podrían haber organizado esta maniobra que ha puesto un rango muy alto la preocupación de las fuerzas chechenas y del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ojo, también porque Aludinov en esta exclusiva a los medios rusos le dice a la gente que él no ve por qué tienen que dudar sobre las acciones para repeler a las fuerzas ucranianas o pensar que pueden perder los rusos esta batalla allí en Kurks. A Aludinov, en estas palabras, le manda un mensaje directo a la OTAN y a los críticos de los que están pasando ahora en Rusia, específicamente en Kurks. Sus palabras son tomadas como un mensaje para levantar la moral de las tropas rusas que combaten allí en esta zona, en este oblak de la frontera Rusia. Cito textualmente sus palabras. Aludinov dice que no ve ninguna razón por la cual estén pensando en que puedan perder esta batalla a aquellos que puedan estar sentados en los lugares cálidos, a los que discuten cómo es o cómo debieran ser las cosas o a aquellos que estuvieron en Ucrania y que ahora están sentados de vacaciones y en casa. Ahora puedo decirles lo siguiente. Muchachos, según lo que dice Aludinov, esta es la batalla de la que siempre habló. La cataloga como una de las batallas más decisivas de las últimas jornadas. Después de esta batalla, Ucrania caerá, dice Aludinov. Al igual que la OTAN, al igual que Europa, al igual que la potencia del norte, que apoyan a las fuerzas de Kiev. En las últimas horas también, Aludinov, del que estamos hablando, ha dicho que la situación en Kurks está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Según el comandante, Aludinov ha dicho que ha tomado el control del pueblo de Martinovka con la ayuda del ejército de Rusia, asentamiento que está cerca de Susna. Pero también hay que registrar lo que está pasando también con los convoyes rusos allí en Kurks. Hay dos retóricas y de eso nos tenemos que apegar, ¿no? Lo que dice tanto el lado ruso como también lo que en diarios independientes y en muchos medios internacionales se está diciendo y que están apareciendo las imágenes. Al parecer, allí en Kurks es tanto el pie de fuerza que hay de las fuerzas ucranianas que allí están a la casa de los convoyes rusos que están llegando a reforzar a la guardia fronteriza. Esto, aunque no es confirmado por parte de las fuerzas rusas, se especula que Ucrania ha podido haber hackeado las cámaras de vigilancia allí en Kurks así mismo para poder campanear toda la llegada de los convoyes a esta zona y siendo eliminados o hacerle frente a estos convoyes rusos que están llegando para el pie de fuerza hacia la guardia fronteriza. De no ser así, el otro argumento que sacan los especialistas es que la OTAN estuviera monitoreando y pasando las coordenadas para realizar los ataques a las fuerzas ucranianas. Lo cierto es que un video que fue montado en las redes sociales que mostraba a un convoy de al menos 15 vehículos rusos que fueron quemados y dejados a la deriva a lo largo de una de las carreteras en el sector de Kurks. Y ustedes pueden ver las imágenes del video que al parecer fue publicado el 8 de agosto donde se puede apreciar la magnitud de las bajas rusas. Ahora vamos a mirar qué es lo que está pasando desde la República de Bielorrusia en las últimas horas que según lo están registrando diarios militares se dice recientemente se ha comenzado a llevar armas a la frontera con Ucrania. Según el parte que está entregando el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia ha decidido trasladar fuerzas y recursos luego de que la noche pasada varios drones ucranianos irrumpieron en los cielos de la República de Bielorrusia. Según lo que ha dicho el presidente Lukashenko tendría toda la intención de abordar la situación turbulenta en la frontera con Ucrania. Asimismo acusa el presidente bielorruso de que Ucrania al frente de Zelensky está demostrando la disposición de la escalada del conflicto y amenazó con responder a cualquier provocación que haya con su país es decir no quedará sin respuesta. Algunos analistas en la red vociferan que esto puede estar poniendo un contexto para que Bielorrusia reaccione y entre también en acción la OTAN para defender a Ucrania y para defender la alianza en medio del conflicto. Según Bielorrusia la violación del espacio aéreo de su espacio estamos hablando de Bielorrusia del Estado de la Unión por parte de los drones ucranianos que se dirigían hacia territorio ruso para Bielorrusia representa un intento peligroso de ampliar la zona del conflicto declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores Bielorruso. También han dicho que las acciones escalan radicalmente la situación y representan un peligro inminente de ampliar la zona actual en esta región resumió la Cancillería. También el Ministerio, estamos hablando de Bielorrusia, señaló que el régimen de Kiev emprende las acciones con aparente convinencia o incluso incitación de conocidos actores externos citando enérgicamente las partes a que entren en razón y que se detengan. Según Bielorrusia está haciendo un llamado a los pueblos de la vecina Europa. En caso de la expansión del conflicto el juego se extenderá por toda la región y se propagará incluso a los países de la Unión Europea. No habrá vencedores, enfríen sus beligerantes políticos, añadió. Afirmó también Bielorrusia que va a facilitar inmediatamente la información detallada sobre el incidente a las estructuras pertinentes de la ONU y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa así como para los miembros de las organizaciones y de asociaciones internacionales a las que Minsk forma parte. También dijo que enviará consultas al respecto aliado de su país. La Cancillería comunicó allí en Bielorrusia que convocó a la encargada de negocios de Ucrania en Minsk, Olga Timutsk, y exigió que se van a tomar medidas exhaustivas para evitar incidentes similares en el futuro que podrían conducir a una nueva escalada de la situación en la región. Añadiendo que la misión ucraniana fue advertida de que en caso de que se repitan estas provocaciones, la parte bielorrusa se va a reservar el derecho de tomar las medidas de represalia para proteger su territorio. También indicaron desde Bielorrusia a la parte ucraniana que si la misión diplomática de Ucrania en Bielorrusia no es capaz de influir en la prevención de las provocaciones, la parte de Bielorrusia planteará la cuestión de la conveniencia de su presencia en Minsk, destacó el ministerio. Este sábado, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, informó que la víspera aviones, un helicóptero, sistemas de lanzacohetes múltiples bielorrusos fueron empleados para interceptar los objetivos de los que se identificó alrededor de una decena que se dirigían desde Ucrania a algunos drones fueron derribados en el espacio aéreo bielorruso y el resto por parte de Rusia con lo que Bielorrusia tiene un único sistema de defensa aérea sobre el territorio de la provincia rusa de Yaroslav. Miremos por acá, otro boletín que sacan los medios internacionales dice que hoy Rusia ha lanzado una nueva operación para frenar la invasión terrestre ucraniana. Esto está reciente. El presidente de Ucrania ya reconoció la irrupción de sus tropas en territorio ruso dijo que esta misión ya se había planeado con antelación y que tenía como objetivo llevar la guerra al territorio agresor. Según se está hablando, a esta hora siguen los combates terrestres entre Ucrania y rusos allí en Kursk. Mediante una orden, el presidente Putin en las últimas horas envió más refuerzos a la zona, incluyendo tanques, lanzacohetes, unidades de aviación para tratar de contrarrestar esta ofensiva. A esta hora se habla que ya rige el régimen especial antiterrorista por parte de Rusia que rige en las regiones de Kursk, en la región de Briansk y en Belgorod. Lo que quiere decir que habrá restricciones de movimientos por separado. Según lo está diciendo los medios rusos, las autoridades de los Ucrania en Kursk han trasladado a más de 70 mil personas a lugares más seguros en medio de la escalada de la situación. Mire, estas informaciones las está registrando en las últimas horas el diario Avia.pro, en donde allí en línea se está contando lo siguiente. Hay explosiones en Kursk. Se habla que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un mayor ataque con misiles. Según lo que está reportando el corresponsal de RT, Igor Zdanov, anoche en Kursk, se produjo uno de los ataques con misiles más potentes jamás llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad. Zdanov señaló que este fue el ataque más grande que ha observado durante su tiempo trabajando en la región y desafortunadamente existe la posibilidad de que no sea el último. Estos editores del diario Avia.pro dicen que en Kursk, por lo menos en las últimas horas, se han producido 10 explosiones. Sin embargo, la información de que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Kursk con misiles Atakams aún no ha sido recibida la confirmación oficial por parte del Ministerio de la Defensa a la hora que estamos grabando el video. Se informa que un misil ucraniano cayó sobre un edificio residencial en la ciudad de Kursk. Hubo incendio. Todos los servicios de emergencia acudieron al lugar. Esta tarde se escucharon sobre Kursk los sonidos que, según el gobernador interino Alexei Smirnov, estaban relacionados con el funcionamiento del sistema de defensa aérea. Por el momento no está claro qué causó exactamente la activación de la defensa aérea, pero se habla de un ataque con vehículos aéreos no tripulados o también pudiera ser un ataque con misiles. Sin embargo, dado el agravamiento de la situación, especialmente en el contexto de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Belovsky, el incidente suscita preocupaciones y se está en la esfera del desarrollo de esta información. También se habla que los trabajos de la defensa aérea en la capital regional se desarrollan en medio de intensos combates en las zonas vecinas donde tropas ucranianas continúan aumentando la presión sobre las posiciones rusas. La entrada en combate de grandes fuerzas de armadas de Ucrania, el avance en territorio ruso, ha creado la situación que muchos la catalogamos como preocupante y alarmante con los acontecimientos actuales. Combates en la región de Kursk. Esto está en estos momentos dándose a conocer también a través de los medios saldabos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpen en varias decenas de kilómetros de profundidad. Se habla en el distrito de Belovsky, allí en la misma región de Kursk. Los canales militares rusos de Telegram están informando sobre el movimiento de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección al sitio fronterizo de Belovsky, en la región de Kursk, ubicado al sur de Suzna. Hay un aumento de las fuerzas ucranianas en la zona, incluyendo los vehículos blindados y un número importante de personal que avanzan en diferentes direcciones. El canal décimo tercero está informando que el enemigo, en esta ocasión pasa hablando de Ucrania, está intentando actualmente atravesar la frontera estatal cerca del pueblo de Kolotilovka, distrito de Krasnoyarskuzky, en la región de Belgorod, y allí se están produciendo duros enfrentamientos. Al mismo tiempo, en la región de Kursk, en el distrito de Belovsky, se notan grandes fuerzas ucranianas que continúan moviéndose, probablemente con el objetivo de aumentar la presión sobre las posiciones rusas. También se habla que la situación se complica por el hecho de que el alto número de militares ucranianos se mueve activamente tras las unidades a lo largo de la frontera con Rusia, tratando de, bueno, engañar un poco a las tropas rusas y ocultar las verdaderas intenciones. Así lo está informando el canal militar de Telegram, Veteranas Notas, enfatizando que las acciones pueden ser parte de un plan para desorientar a las fuerzas rusas y prepararlas para operaciones ofensivas más amplias. De otro lado, el canal de Telegram, Two Mayors, está informando que allí en Belovsky, en la región de Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron en un amplio frente que ya han penetrado varias decenas de kilómetros de profundidad en territorio ruso en la zona del asentamiento de Belaya. Se informa de la presencia de grandes fuerzas enemigas que han tomado posiciones alrededor de este asentamiento. Según informes, tanques ucranianos abrieron fuego contra un hospital causando destrucción y probablemente bajas civiles. En Ovoyan, allí, a esta hora que estamos grabando el video, se oyen ruidos de combates, lo que indica las consecuencias y el agravamiento de la situación debido a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El bloquero Yuri Podolyaka informó que la situación en la región de Kursk continúa deteriorándose. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están fortaleciendo sus posiciones y según los últimos datos, las unidades ya han entrado en la aldea de Mankovka. Según Podolyaki, datos objetivos confirman la información, lo que suscita preocupaciones en la evolución futura. En Sudna, un asentamiento que es clave en la zona, según Podolyaki, corre peligro de perderse y podría ser crucial las próximas horas si las Fuerzas Rusas no logran repeler de todos los avances de los militares ucranianos. Estaría peligrando en las próximas horas el control de esa zona. Se ha confirmado también, dice el diario AVE.pro, datos sobre la entrada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mankovka. Ahora existen datos de control de objetivos para esto. Significa que quizás mañana puedan acceder al tema de Sudna. Se ha confirmado los datos sobre la entrada de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Mankovka. Ahora existen datos de control para esto. Esto significa que en las próximas horas serían cruciales y podría estar, bueno, Sudna en un peligro de ser tomada también por las Fuerzas Ucranianas. Esto es lo que están diciendo los blogueros. Por ejemplo, Podolyaka, del cual estamos hablando y está replicando la información a VIA.pro. Este bloguero también está informando que tienen información sobre la presencia de tropas en la aldea de Girji y no estamos hablando de grupos de sabotaje, sino de infantería en pleno derecho con equipo pesado. Según el bloguero, indica que las líneas ucranianas están devolviéndose o están envolviendo profundamente al grupo ruso en el área de Sudna, creando un trampolín para nuevos ataques en las direcciones del sur y del este. También se sabe que en las últimas horas los VEC ucranianos atacaron por la noche a Crimea con tres barcos civiles y a un barco del Ministerio de Emergencias fuera de servicio. Según la nota, VEC ucranianos atacaron por la noche a Crimea. Un barco del Ministerio de Servicios de Emergencia fuera de servicio también fue atacado. El canal Telegram Tactical 13 dice que por la noche militares ucranianos lograron atravesar las defensas del Mar Negro utilizando barcos no tripulados. Como resultado de esta operación, se hundieron tres barcos y un barco fuera de servicio de emergencia que llevaba mucho tiempo en espera de ser eliminado. Es lo que están reportando. El incidente llamó la atención sobre el problema de los VEC en la región del Mar Negro y si bien las fuerzas han logrado algunos avances en los últimos meses para contrarrestar la amenaza que representan los barcos los VEC. Los acontecimientos indican que la amenaza está muy presente, lo que están diciendo los diarios militares. En Lavos, máxima atención en las últimas horas y con esto vamos a terminar esta información. Esta semana hubo máxima atención en el país del norte. Y esto porque justamente en los radares de Estados Unidos, específicamente en los de Alaska, detectaron un barco ruso muy cerca allí, de Alaska, a unos pasos. Y por eso estaban tratando de ver qué fue lo que pasó. La Guardia Costera de Estados Unidos detectó el buque militar ruso frente a las Islas Auletiana en Alaska. Según las informaciones, fuentes oficiales en las últimas horas dicen que la nave extranjera fue vista a principios de la semana a unos 48 kilómetros al sureste del paso de Amuk en aguas internacionales, aunque dentro de la zona económica exclusiva estadounidense. Si bien el incidente no pasó mayores, tanto en el helicóptero de la estación aérea de la Guardia Costera de Kodiak, como el buque patrulla Alex Halley, hicieron seguimiento de cerca a la trayectoria de la nave para garantizar la salida de las 200 millas náuticas por el este. Dijeron en el Pentágono, nos enfrentamos a la presencia para garantizar que no se produjeran interrupciones con nuestros equipos y nuestra armada, para que no peligraran los intereses de los Estados Unidos en el entorno marítimo alrededor de Alaska. Este tipo de interrupciones en la zona no son del todo inusuales, sin embargo, recordemos que en julio una ronda de patrullaje de la Guardia Costera avistó cuatro buques militares chinos al norte del paso de Amtshika y también en aguas internacionales, pero dentro de justamente la zona estadounidense también. Ese mismo mes, por primera vez, se presenció el sobrevuelo de bombarderos rusos y chinos en el espacio aéreo internacional frente a la costa del cual fue entendida por Washington como una demostración de cada vez cooperación militar mayor entre las dos potencias, Rusia y China. Es todo por el momento. Gracias por haber llegado al final del video. Los invitamos a dejarnos sus comentarios en la cajita de respuestas. Gracias por su audiencia y nos escuchamos con más información en el próximo contenido. Si cree que tiene relevancia esta información, los invito a apoyarnos con la manita arriba.